¡Por fin! ¡El espectáculo más esperado del año! ¡Feliz aniversario! ¡Histórica banda! ¡Hijos que no hay hoguarás! ¡En el mes de la patrona de los músicos! ¡Domingo 26 de noviembre! ¡En el local de moda en Lima Norte! ¡El Huasta! ¡Sí! ¡El Huasta! ¡El gran duelo de bandas! ¡Los más poderosos! ¡Solo ganadores! ¡En la batalla final! ¡Los homenajeados! ¡Banda! ¡Hijos que no hay hoguarás! ¡La Internacional Banda Santa Cecilia de Catar! ¡Banda Auténtica Starpo Mapata! ¡Banda Sinfónica San Lorenzo de Marca! ¡Y de árbitro! ¡El Rey de la Jarana! ¡Socimo Sacramento! ¡Maxi Mayua! ¡Las hermosas Capitanas de Pimachi! ¡Las espectaculares Capitanas San Andrés Pampas Chico! ¡Con campeonato de fulbito! ¡Platos típicos! ¡Cerveza heladita! ¡Escenario gigante! ¡Regalos! ¡Y mucho más! ¡Hijos que no hay hoguarás! ¡Feliz aniversario! ¡Histórica banda! ¡Hijos que no hay hoguarás! ¡Este domingo 26 de noviembre! ¡En Lima Norte! ¡En el Huasta! ¡Kilómetro 20 y medio de la Panamericana Norte! ¡Desde el mediodía! ¡Este espectáculo es único! ¡No se repetirá!